Que tal amigos sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, vamos a hacer un contratito por SnowRunner porque ya tiene mucho tiempo que no traíamos este juegazo amigos, así que por favor espero puedan acompañarme, pónganse cómodos porque arrancamos Bien amigos vámonos porque aquí Spantank pero antes vamos a recapitular un poco acerca de cómo vamos en el SnowRunner, en el último capítulo que si no lo han visto les va a aparecer en la parte superior derecha, vendimos algunos troques, remolques, incluso hasta la camioneta exploradora Para poder tener dinero y comprar un troque mejor, en este caso compramos el International, este amigos que está un poco tuneado, tiene caja a todo terreno pero aún así le falta muchísimo porque vamos empezando, tenemos muy poco nivel Quiero seguir avanzando amigos para poder tener nivel, tener dinero, tener un mejor troque, no quedarnos atascados, por el momento no le quiero meter mods Quiero tratar de hacer los contratos con los troques que vienen de base pero si se nos dificulta vamos a tener que meter algunos mods, por cierto amigos miren vamos avanzando de una vez Aquí está automático y nos vamos Quiero seguir trayéndoles más contenido del SnowRunner porque quiero comprar las fases, bueno las temporadas para traerlas al canal amigos pero realmente vamos empezando Creo que esta es la tercera o cuarta misión que hacemos, así que por favor apoyen estos videos para seguir trayendo este videojuego amigos que la verdad está muy bueno, súper recomendable Me hace pasar varias horas de entretenimiento y como si nada amigos se van las horas rapidísimo, la verdad es que el juego está muy muy bien Por cierto no les enseñe amigos que vamos a hacer hoy, cual contrato, vean amigos vamos a liberar esta camioneta que está ahogada amigos Vamos a hacer este contratito, vamos a ver si podemos sacarla de aquí con el troque que llevamos el día de hoy, así que esa amigos va a ser la emisión del día de hoy o el contratito que vamos a hacer Por favor acompáñenme amigos Revienten ese botón de like, compartan, comenten, suscríbanse, es totalmente gratis Y por cierto no sé si les gustaría amigos que probáramos algunos mods de este juego, testearlos, ver que es lo que tiene, todo eso Algo así como lo que hacemos para el American Track Simulator Déjenme en los comentarios que les gustaría amigos, si traemos la historia, pasamos los contratos, las emisiones o también metemos algunos mods Probamos algunos mapas, que les gustaría que hiciéramos amigos con este videojuego Espero leerlos por favor y bueno amigos, vamos, vamos avanzando Por cierto tengan paciencia amigos porque de vez en cuando me va a salir algunos parones o me va a dar algo de lag Mi tostador a veces sufre un poco con este videojuego amigos Lo reproduce bien, buenos gráficos y todo pero de repente tengo algunos parones o algo de lag Así que por favor tengan algo de paciencia, espero que vaya bien ahorita Miren podemos entrar por esta granja amigos pero realmente no me gustaría entrar por aquí Porque el camino está muy feo así que vamos a entrar por la segunda entrada Que no es que esté mejor pero bueno, siento yo que es lo más recomendable entrar por la segunda entrada Así que sigamos derecho Más adelante se va a ver la camioneta amigos que vamos a liberar Y por cierto luego vamos a liberar un troque que también está atascado amigos Y vamos a seguirles, quiero, como les comento, quiero seguir avanzando con este juego amigos Para poder llegar a lo actual porque no quiero cambiar de mapa hasta que terminemos al 100% el primer mapa Michigan entonces por favor apoyen este video amigos para seguir trayendo más contenido de este juegazo Miren amigos por aquí más o menos ya alcanzamos a ver la troca Por allá está, es aquella que está atascada, ahogada, bueno vamos para allá amigos Vamos a entrar aquí amigos a nuestra derecha Vamos a pasar a lo abarrido Que por cierto ni tan abarrido, vean como está de feo acá amigos Pero bueno, esperemos que el troque pueda Vamos a agarrar un poco de terracería o de hierba por acá amigos para tener un poco de tracción Pasamos por en medio Miren, vamos a activar tracción total para no batallar tanto Y vámonos, estamos batallando un poco amigos con la entrada nada más Ya se imaginan más adelante Perfecto Vamos a ver si nos quedamos atascados por acá amigos El truco es no pararnos Porque si nos paramos nos quedamos atascados Así que vámonos, 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 no nos paremos Excelente, pasamos esta parte Vamos a reversa Ahí no más, ahí no más Perfecto Vamos a acoplar el cabrestante amigos Y listo, ahí está Perfecto Ahora sí amigos, viene lo bueno Viene la parte complicada Vamos a ver si salimos por donde entramos A caray, a caray, a caray, a caray Ahí está, vámonos Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, troque Tú puedes, tú puedes Eso, eso, eso es Que valga la pena Haber vendido todos los troques que teníamos Los remolques por cierto No vendimos todos Los que vienen del DLC de regalo amigos Eso nos quedamos con ellos Pero bueno Pasamos La sacamos sin ningún problema hasta ahorita Perfecto Todavía falta este pedazo Pero realmente amigos Ya esto no es nada O por decir esto A ver si no nos quedamos atascados Pero no amigos Este troque es poderoso Y eso que aún le falta mucho Por tunearlo Para dejarlo bien Vamos, vamos Tú puedes Ahí vamos amigos Paso lento Pero seguro Vamos avanzando Sí vamos avanzando Ahí vamos, ahí vamos Ya casi salimos Ya casi salimos Ya casi salimos Eso Perfecto amigos La libramos Perfectamente Muy bien Y aquí amigos Vamos a nuestra izquierda Vamos a llevarla a la granja Ahí tenemos que hacer la entrega Excelente Excelente Vámonos al interior del troque amigos Para que vean este interior El juego me gusta muchísimo amigos Realmente Quiero traerles más contenido de este juego Está muy muy bueno Los interiores están muy bien Y es algo diferente amigos Al American Traction Molector Realmente son diferentes troques Diferente ambientación Es totalmente diferente La granja está aquí amigos A nuestra izquierda Así que vamos a volar Aquí nos metemos Colocamos esta vista A ver Aquí está amigos Y listo Completamos el encargo Perfecto Ahora amigos Miren Para que no se haga un video Muy corto Vamos a tratar De sacar Otro troque Así que Vámonos de una vez Pero Bueno amigos No sé si Pasar a cargar combustible Y yo creo que Si nos alcanza el combustible Yo creo que si amigos Con este combustible Es más que suficiente Está en cortinas El encargo Que vamos a hacer Doblamos a nuestra derecha Aquí amigos Vamos a entrar Mostrar en cargo Vamos a ver Ok Pero no amigos No es este Vamos a ver Si logramos Ver el troque Por allá Si Allá está El troque amigos Aquel ese Que vamos a liberar Miren Pero vamos a entrar De reversa Porque ponerme A dar Vuelta Allá amigos No, no, no No va a ser posible Entonces Entramos de reversa Ahí nomás Miren Me ponen Ese asador Ahí A mitad De la calle Vamos a tratar De librarlo Pero No prometo Nada No hombre amigos Ahí en medio Le dimos un llegue Aquí derechito Nos vamos Vamos a ver Vamos a ver amigos Si logramos Sacar este troque Porque la verdad Si está algo complicado Está algo complicado Esta misión Vamos Vamos De reversa Un poquito más Un poquito más Excelente Mostrar en cargo Vámonos Así que Cabrestante Y Nos fuimos Amigos Pero Metemos Marcha Hacia adelante Y nos vamos Pues vamos a intentar Amigos Irnos A ver si No nos quedamos Atascados Perfecto amigos Al parecer Y vamos Al parecer Y vamos Al parecer Y vamos Y bloqueo diferencial Vámonos Ahí vamos Amigos Ustedes Llevamos Ahí la llevamos Casi casi Ya hasta afuera De combustible Vamos Bien Bien Nos vamos Por acá Amigos Excelente Ahí lo llevamos Ya Ya casi Estamos Afuera Amigos Y lo sacamos Amigos Lo sacamos Dos vehículos Liberados El día de hoy Tanto la camioneta Como este troque Vamos a avanzar Un poquito más Un poquito más Un poquito más Será ahí O a dónde Vamos a llevar Vamos a abrir El mapa Amigos A ver Dónde es Que tenemos Que llevar Este troque Ok Vean Amigos Es que Vamos a Vámonos Reversa Ahí está Perfecto Y Soltar Caprestante Más allá De las piques No 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 Quiero Ese Vean Amigos Vean Vamos Vamos a Quitar Porque tenemos Tenemos Un contrato En seguimiento Así que vamos A quitarlo Creo que es No, no, no No es ese ¿Cuál es el contrato Que tenemos En seguimiento Contenedor No Tampoco es ese Dónde está Este Perfecto De tener Seguimiento Ahora vamos Hacia atrás Amigos Este es el que Vamos a Hacer Perfecto Lo vamos a llevar A la granja También Listo Amigos Metemos Automático Y nos vamos Pero Por cierto Miren Creo que Quitamos el Caprestante Entonces Vamos a Engancharlo De nuevo Ahí está Ahí está Ahí está Y nos vamos Vámonos No hombre amigos Estos de la granja Si que son buenos Para Meter esos Vehículos En lugares Que no deben De meterlos Una camioneta Ahogada Y también El troque No, no, no Que barbaridad Con estos Cuates Digamos Digamos Tú puedes Troque Aquí no me Dejes mal Porque si Entraste Allá Y le sacaste El troque Aquí esto Es Nada Esto es Pan comido Prácticamente Creo amigos Que fue Una buena Opción Haber comprado Este Internacional Pero como Lo comento Todavía Falta Modificarlo Bastante Vamos Empezando No tenemos Nivel Entonces Esperemos Que con Estos Contratos Vayamos Aumentando De nivel Ganando Dinero Ahorrándolo Para poder Hacerle Mejoras Al troque Amigos Como lo comento Quiero traer Más Este juego Para Avanzar Todo lo que Podamos Poder Comprar Las otras Fases Y seguir Amigos Porque La verdad Vienen Cosas Muy Buenas Para Este Juego Tiene Muy Buenos Mods Y Gratuitos Por Cierto Ya Casi Llegamos Y Perfecto Amigos Perfecto Y Vigillo Ahí Está Cobramos El Dinero Y Bueno Amigos Hasta Aquí Vamos A dejar Este Video Logramos Sacar Dos Vehículos Una Troca Y Un Troquecito De Autopista Espero Les Haya Gustado Si Fue Así Por Favor No Duden En Suscribirse Activar Las Campanitas Reventar Ese Botón De Like Comentar El Video Dejen Un Comentario Lo Que Ustedes Quieran Un Emoji También Sin Más Amigos Me Despido Les Mando Un Saludo Un Fuerte Abrazo A la Distancia Y Nos Vemos Como Siempre En Un Próximo Video Adiós Un T T T Gracias por ver el video.